Bueno, una disfonía, un problema, pero ha llegado Jonathan Viale, ha llegado Jonathan Viale. No quiere hacer el pase conmigo, lo denuncio, lo denuncio. Bastante, 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 te aguanté, digo, bastante tiempo, bastante tiempo. Para los tiempos de Marcelo. Nadie quiere hacer el pase conmigo. Pero puedo, ahí está, tocaste un tema, yo ya. Tenés que tener cuidado, Willy. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer eso? Claro, Willy, vos tenés que tener cuidado con la información que das, porque estás hablando con una persona que tiene cierta sensibilidad con el tema. Ah, mirá. Porque viene un poco cascoteado. Nadie quiere hacer el pase conmigo. Bueno, si querés yo te puedo contar la historia de mi vida, digamos. Compecamos que igual los pases son como unas cosas, al medio al pepe que fue creado. Ahora es al pepe, ahora es al pepe. Pregúntenle a la Nata qué opina de los pases. Forzado, sí. Oh, lo creo que es un abrazo. A Jorge son un poco al pedo. ¿Cómo anda, Jorge? Lo que más mide es el pase. Estás mejorando, Jorge. La verdad que estamos... Sí, ya te van a dar el alto en esto. Un abrazo gigante. Diviértanse ahora, porque se fue el hongo. No, pero aquí está. Nosotros la pasamos bien, nos divertimos siempre con él. Sí, 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 pero bueno. ¿Por qué, Jorge? Un día te dice, no, no, me siento mal, al otro día, qué sé yo. ¿Pero por qué, Jorge? Si siempre tiene historias lindas para contar y... Sí, sí, no, son divertidísimas. Se toma su tiempo, se toma su tiempo, Jorge. Porque vos siempre también, vos siempre estabas apurado, vos también, Jorge, siempre. Y sí, por empezar mi programa, y él quería seguir. No, bueno. No le alcanzan cuatro horas para hablar el sol. ¡Chico! ¡Qué mala onda! Si la pasamos. ¡Qué mala onda! Jorge, de sílabas. Si la pasamos. Bárbaro, Jorge. Nos divertíamos. La pasamos bien... Nos matamos de risa, Jorge. Cinco años, ponéle. Después el resto, fue al pedo. Hay que saber cortar a tiempo, ¿no? Escuchá, estoy hablando con Marcelo Longobardi en privado. ¡Oh! ¡Marcel! En privado. ¿Te mandó algún sticker? No lo estoy molestando. No sigas la mamá de Longobardi. Te pido, por favor. Le puse... Me dicen que te sentís mal. ¿Te puedo ayudar con algo? Muy bien. Ayer. Ayer. Qué chupamedia. Qué generoso. Chupamedia no, amigo. Falso. A ver, a ver. Me pone... ¿Pero con qué lo vas a ayudar? Pará, pero es una amistad. Mucha fiebre. Solo eso, dos corazoncitos. Ah, bueno, muy bien. Bastante amoroso. Dos corazoncitos. Le mandamos un abrazo. Imagino... Perdóneme, ¿no? Fimos fríos como Longobardi. Me imagino un Longobardi mandando corazoncitos. Es muy de mandar corazoncitos. Dos corazoncitos. Dos, no uno, dos. Igual no te sientas especial porque se lo hace a todos. Yo también me mando. Bueno, me lo mando a mí. No te pongas celosa. Me lo mando a mí. A vos te manda, Wil. Y yo le puse... Pensé que estabas enojado. Y me pone... Olvidate, Gil. Olvidate, Gil. Tengo varios partidos homenaje. Yo estoy pendiente. Qué va. Qué va. Ay, ay, ay. Así que bueno. Con Fantino, no. Nunca tuvo problema. No tuvieron pase tampoco. Con Fantino, con Ale, no... No, con Ale siempre muy generoso con nosotros. Ale, por favor. No, siempre tuvimos una mesa abierta. Los de animales fue totalmente abierto. Ahí, exactamente. Entraba el que pasaba por la calle, pum. ¿Querés sentarte? A ver. Y así nació Wilay. Además, qué buen catering. Qué buen catering que había, Alejandro. ¿Había catering? Sí, venían unas pizzas espectaculares. Ya recuerdo, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. El dólar en esa época estaba a 17, ¿no? Oh, qué linda. Para ahí, la época anterior, la de Mar de Fondo. Bueno, ahí también había catering. Qué picante en ese programa, ¿eh? Gastón Recón. Era picante. Era picante. Era picante. Meteoro, MP. A la MP, sí, sí. A la MP. Me acuerdo que vino el Diego ahí y contó una de las mejores anécdotas. Sí, claro. Impresionante. Fue una linda época, TIC. Se podía hacer cualquier cosa. Literal. ¿Cómo le gustó a Alejandro? De libertad. Me acuerdo de una noche que salió en Pédocles en cámara desde una Copa América. Totalmente ebrio, Alejandro. ¿Vos está? Es espectacular. No, no, no. Es espectacular. Totalmente chupado. Ayer armaste otra vez Bolonky con Grabois, ¿sale? Ayer, ¿viste? Sí. Está Neura, ¿eh? Es el audio de Grabois. Se está viralizando mucho Neura, ¿eh? Gracias a todos por compartir. Grabois, vos sabés que tiró bombas. Que ni Kim Jong-un se animaría a tirar. ¿Tenés, Gaby, el audio de Grabois, Neura, con Fantino, hablando de Sergio Massa? El de Massa, ¿eh? Sí, sí, lo pusimos temprano, mirá. Menos bueno de todo. Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno de Sergio Massa. ¿No vas a aceptar cargo? Ningún cargo. Ningún cargo. De nada. Bajo ningún criterio. Porque no estoy de acuerdo con su visión del país. ¿Para qué lo votás, entonces? Yo a mi hijo le doy polenta. Pero vos le estás diciendo que Massa es un... No te gusta Massa, Juan. No, no me gusta. No te gusta Massa. No. Pedís, soltalo entonces, hermano. No, porque sé que lo otro es un daño muy grande para nuestro pueblo. Nuestro pueblo va a sufrir mucho. ¿Y con Massa? Mucho va a sufrir. No tanto. ¿Se va a mantener vivo? Es decir, prefiero que... Yo hice campaña en contra de Massa y vengo acá a decir, votenlo a Massa. Y lo digo con absoluta convicción. Voten a Massa. Estaba solo el otro día. ¿Fuiste el acto de él? Estaba al frente del ronador jugado y... No me invitan, ¿no? Pero yo que lo quiero ayudar, ¿viste? No me invito. Es hermoso. Es hermoso. Se le cagaba de risa, Fandino. Bueno, pero de todas maneras, es importante para Massa que la gente que no lo quiere diga públicamente que igual hay que votarlo. Pero dijo, es el menos peor. Va a ser daño, pero es el que menos daño va a ser. Ese es el peor argumento de la historia, Willy. Dejate de joder. Pero para Massa, que cuenta los votos de a uno, es un argumento necesario. Con Massa el pueblo va a sufrir, más no tanto. Es evidente, con esta declaración se confirma, se ratifica, no hacía falta, pero una vez más, que el kirchnerismo no ha tenido candidato. No tiene candidato. Tuvo que irse del gobierno sin presentar un candidato. Sin poder dar batalla, dado el tamaño de su fracaso. Tampoco lo tuvo en el 2015 y tampoco lo tuvo en el 2019. En 2019 estaba Cristina en la fórmula. Bueno, pero hicieron la manganeta de Alberto. Claro, no, bueno, porque no ganaba Cristina, pero es una presencia... Esto lo mío. Bueno, y ayer Sergio estuvo, lo vieron, apenas postabas en la cancha. Sí, sí, pero lo vi. Terminó el partido y bien agarró el rey. Mami. No sé si lo tenés. En el medio del partido... Sí, bueno, hubo, claro. Sí, lo anunciaron. Le hicieron la propaganda. Sí, sí, lo anunciaron. Usaron la transmisión del partido, que no sé, 20 y pico, 30 y pico puntos de rating, como en la época de Cristina, para meter el chivo de la nota que le iba a hacer después, creo que Luli... Trujillo. Trujillo, mirá. Pero eso en la televisión pública. Va saliendo el seleccionado ecuatoriano. ¿Con quién compacho? Esta noche, luego del partido Desiguales, el programa periodístico de la televisión pública, recibe a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente. La conducción de Luli Trujillo y Pablo Caruso, Desiguales, luego de Argentina-Ecuador. Está buscando si fuentes. Bueno, por eso, por eso... Está buscando si fuentes. ¿Cómo van a usar la televisión? La casta se sirve del Estado. Ahí está, Javier, ahí está. Ahí está. ¿Qué haces con la TV pública? Oh, Javier, ahí está. Cuidado, con TELAN, con Radio Nacional. Bueno, o sea, digamos, si no podemos demolerlo en un primer mes, ¿será una reforma de segunda o tercera generación? No empecemos, no empecemos. No te pongas, Leoncito. Ya te ponés gatito. Ya te ponés Javier. Ya cuando te ponés gatito. Javier Dilei. No, no, no. Empieza rugiendo y después... Claro. Y de golpe... ¡Miau! Es buena esa que tiró Willy, no la había escuchado. Javier Dilei. Espectacular. Esa es de los trolls ensobrados de la reta y de Bullrich. Y de Bullrich. La usan mucho en Twitter, Javier Dilei. De Massa también hay Javier, de Massa también. Sí, digamos... Poder decir algo de Massa también. No, digamos, o sea... Vos sabés cuál es mi postura sobre Sergio Massa. Pero es verdad, cuando te hablan de Cristina y de Massa, como que metés un cambio, bajás, ¿no? No, digamos... Te metés un rebaje a primera. No, digamos, o sea... El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la República Argentina. Pero juntos por el cargo, tiriemos... Otra vez. Es una mierda socialista. Pero es el Apero Macri, ¿no? Todo el Apero... No, yo lo respeto al ingeniero Macri, digamos. Apero Bullrich, entonces. Apero Larreta. Sí, digamos, o sea... La gobernabilidad. Un comunista y la otra una tirabombas. Digamos, o sea... Tiene mucho que ver. No, le pega más a Juntos por el Cambio que al kirchnerismo. Pero está bien, está buscando su voto. Es lógico. Ah, no. Es lógico. Es lógico. Al final es estratégico. Primera vuelta. Se viene primera vuelta. Qué gado. Escuchá, por favor, Willy, lo que tuiteó Luis de Lía sobre Messi. Sí, digamos. O sea, digamos. ¿Con quién no te tenés que pelear nunca en la vida, en este país? En este momento, mal. Elegiste mal. Con Messi. Sí. O sea, peleate con el que quieras. Sobre todo después del gol de ayer. ¿Cómo te parece que puede hacer algo semejante? Nos duele en el alma ver que el máximo ídolo del fútbol argentino, lo que tuiteó anoche, Lionel Messi, no solo es empleado de la mafia de los Mascanosa en Miami. Mascanosa es el dueño del Inter de Miami, entre otras cosas. Sí. Sino que además hace un socarrón silencio a la hora de cantar el himno. Se lo vio emocionado. Que rompe otra vez con los delitos. No, pero se lo vio emocionado. Y te digo una cosa. Qué pesado. Qué pesado. Para mí lo estaba como cantando por dentro. Estaba disfrutando el momento de escuchar al himno. Yaco nos dio la copa. No le podemos reclamar nada. No, pues ya cantó Luis. Y aún sin copa tampoco. Qué rompe. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa, Luis, con Delía, con Messi? Estoy leyendo las menciones. Ahí sí, está de nada. Voy a mandar un poquito a la conde. Llamate a silencio, bolsa de mierda. No, no, no. Tampoco hace falta. Impresentable Luisito Dolía. Qué viejo meado, re meado. ¿Qué dices? ¿No tendría que estar preso? Y sí. Se están yendo todos, cantando de a poco. Están dejando un desastre detrás de ellos. No les importa. Por suerte, ya se ven signos de que la reconstrucción viene en camino. Ruge el león. Gordo, sorete, saltante de comisaría y ladronzuelo de cuadro. No, no, no. Encubridor de los iraníes. Dejá de hablar pelotudeces. Eso sí. Tan bravo que sos ahora y en la cárcel le hacías de flotero al campo del pabellón. Bueno, bueno. Bueno, la gente no defiende a Messi, ¿no? Sí, claro. Sí, lógico. Amén. La pregunta es que... Muy duro. Se tentó. Se ríe de usted mismo, ¿no? Ay, qué reírse. Un sorete así. No, bueno, bueno. Bueno, me encantaría verlo a Messi así basado, diciéndole de todo. Que cuando lo critica alguien así a Messi, te lo termina. Tiene que festejar. Claro, termina de andar. Qué resentido está Luisito. ¿Te duele la cola? Bueno, bueno. Pero por qué le dice así. Es como seguir de tarico leyendo. ¿Por qué Luis se mete con Messi? Si es nuestro único estandarte. Porque ahí hay una disputa entre Messi y Maradona. Pero dejá de ninguna disputa, ¿no? No, porque Maradona se puso la camiseta de Cristina. Exacto. Bueno, pero es una disputa creada artificialmente por el quinerismo. Bueno, sí. Pero ¿sabes cómo son? Bueno, pero con Messi. Con Messi. Si no los abrazás, te odian. ¿Víctor Hugo, usted también? No. Usted lo banca a Messi. O no me diga que es Maradona. Por supuesto que lo banco a Lionel Messi. Ah, mira. Pero... ¿Pero? Requiere un gesto. Oh, qué chapelo. Esta participación en ese club de Miami, de los gusanos de Miami. Claro, bueno. A ver, les molesta lo de Miami. Les molesta. Un gesto. Ya valoro que siga hablando en castellano. Eso lo celebro. Que hablen rosarigacino, lo celebro. A pesar de que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, Víctor Hugo, en Miami nadie habla inglés, Víctor Hugo. Bueno, por eso. Celebro que esté colonizando de a poco, con su lenguaje santafesino, rosarigacino, ese país imperial. Donde vos tenés un departamento. Lo que le duele es que no juegue para Nueva York. Pero, ¿sabés qué? Yo cuando tengo el departamento, ¿sabés con qué mano abro la puerta? Con la izquierda. Muy bien. No, además, Messi podría jugar para Nueva York, en lugar de para Miami, Víctor Hugo. Me parece que requiere de un gesto. Tendría que decir algo. Tendría que levantarse la camiseta y abajo tenerla del Che Guevara. Hacer algo revolucionario. ¿Dónde te hubiese gustado, Víctor Hugo, que juegue el niño Messi? ¿En qué club? No. En la Villa 1-11-14. ¡Ay, qué pesado! ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de clubes competitivos. ¿Por qué mezcla, mezcla todo? En el Lobo. ¿Qué club? Es el club de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde dirigió Maradona? Por eso. Me hubiese gustado. Pero bueno, prefirió el Bill Metal. Claro. Está bien. ¿Y a usted no le gusta el Bill Metal? No, no, no. ¿No? Está bien. No, está bien. ¿Está bien? ¿Qué tiene malo el Bill Metal? No le critico nada, pero Diego Armando Maradona era supremo. Lo que pasa es que, claro, a Víctor Hugo era muy amigo. Pero a Diego también le gustaba el Bill Metal, ¿eh? Sí. Y se fue a catar a jugar, ¿eh? No, y le pagaron por la transmisión que hicieron con usted, Víctor Hugo. Le pagaron un lindo dinero que le quedaron debiendo. Estábamos ahí, sí. Me acuerdo que estábamos. Los petrodólares de Chávez cobraba Diego. Y los petrodólares de Arabia Saudita. Me acuerdo cuando vino Rafael Correa. Estábamos ahí en Telesur. De Surda. Y Correa le dijo, ¿arranca o no arranca, Diego? Sí, pero arranca. ¿Qué estaba? ¿Tenía Diego? ¿Tenía alguna? ¿Algún Dile? Sí. Estaba con Javier Dileis. Ese programa, ¿te acordás? De Surda. Extraordinario. Estaba Víctor Hugo, estaba Diego. Por eso pretendo un gesto, un gesto mínimo aunque sea. Un gesto mínimo. Elevar un poquito el brazo izquierdo con el puño, así, cuando mete un gol, algo. El otro día peor. Todo eso no va a más, Víctor Hugo. Ese signo que le hizo a la cámara era como un guiño de los superhéroes. Víctor. Claro. El corazón que no es corazón de Mauricio Macri en los actos del sí se puede. Vieron que hacía así, que hacía como un hígado en vez de un corazón porque no sabía hacerlo. Porque no tiene calle, Mauricio Macri. Ese gesto. Angelito de María hace siempre el corazón. Algunos votos juntó, Víctor Hugo. Hizo 48-41. Que ahora no los va a juntar porque no logra trasladarle lo mismo a Patricia Bullrich. Por suerte. Bueno, hay que preguntarle a Marcelo Bonelli que hoy justamente hoy Marcelo escribió sobre la reunión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Terrible. Sí, lo cagó a pedo, literal. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué pasó, mano? Le dijo, Gato del Horto, escúchame, dejá de coquetear tanto con el peluca que nosotros acá necesitamos refuerzos. Estaba re bien. Ya no garcó bastante el pelado, no te hagas el boludo vos ahora. Ah, lo cagó a pedo. Y después le aplicó una taser, así. De entrada. Hoy la columna te la vi un poco más moderada. Sí. Más o menos. Bueno, más o menos, más o menos. No, medio no textual. Sí, sí, sí. A ver, yo quiero agregar un dato que no está en la columna. A ver. Ah, ok. La inflación de agosto en Chile, 0,1. Ajá. Con un presidente que es de izquierda. Boric. Y que se juntó ahora con el ex presidente Piñera y reconoció que es un demócrata. O sea, un tirapiedra que llegó a la moneda y después se transformó en un moderado de verdad, ¿eh? Claro. Y acá... Pasa mucho, pasa mucho, Marcelo. Bueno, acá estamos en una situación catastrófica, ¿no? Cuando los tirapiedras se acercan a la moneda, en general... Es un buen comentario. Tirapiedra moneda. Claro. La moneda está en el aire, ¿no es cierto? Sí, sí. Parece que hay onda preocupación de Máximo Kirchner. Vieron que no aparece. No. Y la moneda se enloquece. Está un poco paranoico, más que con masa que dice este ya nos va a cagar, ya lo conocemos, un traidor panqueque con dulce de leche. Qué barbaridad, ¿eh? Pero la preocupación más grande es por Axel Kicillof. Porque la otra vez en un acto, en el acto precisamente con Juan Graboi, lo que dijo es que bueno, ya está, Cristina, Néstor, Perón, Evita, ya fueron. Tiene que venir una nueva generación. Esto cayó como el orto en el Instituto Patria. Ahora quiere jubilar a Cristina, claro. Yo no pensé eso. Cristina, si ve eso que dijo que Kicillof no le va a gustar. ¿A qué es que te petizo me quiere jubilar? Le voy a aplastar como si fue una araña. Ah, bueno. Eso puede cambiar su rumbo. Eso no. Eso. Y Máximo Kine dice Axel y Maza nos quieren cagar. Qué fuerte. Eso parece. Es textual. No lo estarán dando a trascender para que la gente diga bueno, ya que es honesto lo que van a, alguno que está indeciso que no va a votar por el dolor, dice bueno, los voy a votar porque vamos a olvidar todo lo que pasó. Sí, por eso. Y por otro lado, Patricia le dijo le dijo a Macri te necesito te necesito únicamente en Recoleta con las Mabeles. Claro. Después en el Conurbano ni en pedo porque te odian a vos, pelotudo. No. Pero esos off son tremendos. Yo realmente, Willy, no sé de dónde los sacan. No, bueno, su información. Es impresionante. Totalmente. Es impresionante. Cristina ya dejó de maldecir a Alberto, a quien hace tiempo ignora. Es como que dice ya está muerto. Ya ni siquiera lo pusea, digamos. Dice, estuvieron de joda, de fiesta y dilapidaron la gestión. Ah, mirá. Y bueno. ¿Y Boston? Mirá que... Sí. Mirá que... Y lo dijo mirando el libro de visita de la Quinta Olivo durante el 2020. Claro. Ahí había cada una, cada uno. Sí. Cada une. Cada une. Que nunca entendimos. ¿No? Sí. Mirá, parece que va a entrar a la cancha también estarían por llamar a Guillermo Moreno también. ¿A Moreno? Y dice, si los controles de Tom Polini no resultan... ¿De quién? Tom Polini. Tom Polini. Ah, está. Eso dice. ¿Cómo se llama? No, pero dice que lo... Ahí dice que parece que apareció... Tom Polini no resulta. Vamos con el Origina. Parece que... Dice Marcelo que apareció Castañeto de la FIFA apretando a las empresas ahí sobre el final. Qué raro, ¿no? No es una política novedosa. Ahí, fíjate arriba, Marce, contás una conversación entre Massa y un ministro. Sí. Eso es, Sergio Cabo dio el 10,8 el INDEC cuánto va a dar y Massa le dijo como ya te digo, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí. Tom Polini utiliza otro cuento de terror. En varias reuniones desarrolló una particular teoría. Le dijo a los CEOs de las multis que deberían acordar precios porque si no va a ganar el León que te va a romper el oro. ¡No! Eso dice Tom Polini. Bueno, eso es lo mismo que dice Grabois. Bueno, sí. Coincide Grabois con Tom Polini. Claro. Sí, pero bueno. O sea, arreglá conmigo que después viene mi ley y es peor. Y te ilestado de situación. Por dos meses locos que vamos a vivir. Después de octubre, preparate. Preparate. Se depende que todos los políticos, la gente encumbrada de los funcionarios son muy mal hablados. No, el off de Bonelli. No, son tremendos. Yo creo que son de Mete Uníbal. Y todos escuchaban los cassettes de Tangalanga y de Corona. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pero Cristina tiene fama de... No, Cristina es puteadora que lo hemos escuchado a Parrilli tratarlo de pelotudo, entre otras cosas. Y las cosas que dice nosotros. No, imagínate. Bueno, de Longobardo dijo cada cosa. Dijo que era un HDP, pero inteligente. No, eso lo decía Parrilli. Ah, bueno, bueno. Es lo mismo, es lo mismo. Era como una charlita. Vos sabés que te quería contar, Willy. Ayer estaba en la cancha y me la cruzó Patricia Bullrich. ¿En serio? Ah, ya vino una foto entre tanta gente. Estaba con el marido, con Yanko. Muy futbolero. Ella del rojo. Ella del rojo. Él creo que es de River, ¿no? Él es de River, creo que sí. Estaba Ritondo, otro hecha de Independiente. Y después hicieron medio un pogo, ¿no? Patricia Presidente, Patricia Presidente. ¿Estaba sola Patricia? No, no, pero digo, no había nadie grabándola ni... Y no, después te expuesto a hacer un video. Porque yo, no, porque yo poné una vez me la cruzé en el recital de Tini y tenía un chico que atrás iba grabándola. Ah, seguro, seguro. Algún community manager. Claro, lo van a querer usar políticamente. Claro, totalmente. Al que no lo hubiese Horacio. Era gente de Olobo. Horacio, usted no fue, ¿no? A la cancha de... Porque estuve trabajando, trabajando y trabajando. A la noche, bueno. Siempre se trabaja, Johnny. Siempre. Lo vio el partido con milagros en ningún momento. Un ratito nomás. Un ratito. Igual pasa que también hay que recuperarse también la derrota de Boca, me refiero. Boca. Ah, sí, 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 sí. Que lo dejó afuera Racing. Claro, claro. Y Esperanza ahora está en Racing con Melconian. Claro. Él nos va a sacar campeones. Claro, claro. Bueno, estuvo trabajando un poco. Estuvo trabajando con vos. Como que se borró ahora. Ahora se ve que... Le habían pedido que no aparezca tanto. No, no sé. Bueno, pero tiene un 11% que tiene que... Estoy dedicado a la gestión. ¿Cuál gestión? Lo mío es la gestión. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya está, ya. Está medio abandonétila. Con respeto se lo digo, ¿no? Está en la ciudad medio... Estoy ordenando todo para que después el primo se pueda lucir. Ah, Jorge. Y me imagino también Horacio para ayudar a Patricia ahora, ¿no? Por supuesto. Voy a dar todo lo mío. Todo lo que tengo para que ella sea presidenta. Voy a dar todo. Qué creíble. Cómo suena creíble. No sé por qué no le creo, ¿no? Espacio. Pero saldrá a decir... Porque suelen salir los políticos. Ya, ya, salió. Pero un poco más de apoyo, ¿no? No te da que no le crees. Me parece que no le quieren tanto. En general lo que dicen es al revés de lo que es. Eso siempre es así. O sea, no le crees. A Patricia te quiero mucho. Sí, sí. Un poquito más. No me da... No mueve, ¿eh? No me da... No me da creíble. Pero a mí, ¿eh? Capaz. A mí me gustaría escuchar al presidente Macri. ¿Qué pasó? Estuvo reunido con Patricia. Sí. Patricia también pide que... ¿Cómo fue? Catman. ¿Qué pasó, Mauricio? Buen día, buen día. Buen día, presidente. Temprano para usted, ¿no? 10 de la mañana. Bueno. Es la hora que se abre la zapatería, como dice Melco. Ahora levantamos la persiana y bueno. Tarda esta hora. Hay que abrir mínimo la 9, ¿eh? Se lo ve como tranquilo. La verdad que el presidente se lo ve tranquilo como si jugara en mesas simultáneas. Lo importante es que ahora vi una encuesta y ya estás segunda, Pato. Un puntito arriba, si quieres. Lo importante es que dejemos tercero a ventajita. Ah, mirá. Bueno, un balotage Milay, Patricia, es muy interesante. Ayer, muy loco, porque ayer, yo me acuerdo que cuando me chicañaban, cuando pedía perdón, que me decían, sos el Juan Domingo Perdón de Gabusoto. Sí, Juan Domingo Perdón. Y ahora ayer ventajita pidió perdón. Bueno. Bueno, ahí está. A comer la cucas. A comerla toda, ¿eh? Toda la polentita, ¿eh? Vamos. Bueno, bueno, bueno. Un filtro, ¿eh? Tampoco. Tampoco así. Tienes que votar al que los cagó hace 10 años, ¿eh? Es el verdadero. A comer la cucas. Comerla. Es el verdadero. A comerla, a comerla. Y se saca. Pero este es el Macri verdadero. Pero por supuesto. Este es el... Gritar los goles en la tribuna contraria. Sí, que se saca y... Hay que gritárselo, hay que gritárselo. Tani se enoja, porque uno ve, ¿viste? Como se contiene. Gritarselo. El domingo, el domingo, esperemos que en Santa Fe se note el cambio ahí que va a ser. Sí, esa está. Esa está fácil. Y bueno, y sobre todo para Hapkin, ¿no? Que gane Hapkin en Rosario. En Rosario, en Rosario. No, si ya no ganan ahí. A pesar de toda la que le hicieron. Rosy, con Miguelito del C, le ganamos dos veces a ese. Sí. Así que, ¿qué campaña puede hacer en Santa Fe? Va a perder Santa Fe. Va a perder Córdoba. Solamente le quedan los termos del conurbano. Bueno, bueno, bueno. De eso depende. Claro, de eso depende. No fue muy intensivo. El resto de las provincias ya está mostrando y bueno. Sí, claro. Se van a quedar sin nada, ¿no? Solamente con la provincia de Buenos Aires. Ojalá, ojalá. Ojalá vuelva a ser un partido vecinal de la matanza. Igual el DIPI está muy bien. Me dijeron que también está... Pero el DIPI no es candidato suyo. No, no sé. Estoy medio corromper de la oposición. ¿Usted quién es su candidato a presidente? Patricia. ¿Quién? Sí, por supuesto. Patricia Vier. Digo, Patricia. Es raro, ¿no? Es como que se mezcla. Se juega, está jugando en las mesas simultáneas. Lo sabía. Dijo Jav Patricia. No, pero como habló de Pablo Jav Kim. Ah, pensé que era por la mierda. Claro, claro. Bueno, me cansé, chicos. Demasiado. O sea, es mucho. Te vas a jugar al Padre. A la selección, como... A un partido de Padre. Hablemos de fútbol, que es lo que... A la selección, ¿cómo la... No, está en un gran momento, Lionel. Además, viste que pateó y festejó antes. Sí, pues ya sabía que era gol. De otro planeta. De otro planeta. Juega el partido un segundo antes. Tan diferido lo que vemos nosotros. Ahora, el que anda bastante bien también en Boca es Riquelme, Precio. No, no le nombres eso porque se pone... Muchos triunfos. Un culo tiene ese. Sí, bueno. Siempre en los penales. Bueno, no es culo, no es tener un buen arquero también, ¿no? O sea... Y uno que patee también. Hay que patear los penales. Claro, claro, totalmente. Como dijo Carván. Bueno, hay que saludar al señor Carlos Pagni. Me dice acá la señora Lupo. Siendo las 10 y 10 de la mañana, como corresponde. Es viernes. Tu cuerpo lo sabe, Carlitos. ¿Cómo te va? Hola, hola. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Me avisa acá, Subirat dice, hoy vienen cuatro Mabeles de verdad al programa de Cristina a la tarde. ¿En serio? Maravilloso. Sí, de 14 a 16 van a tomar el té cuatro Mabeles auténticas. Bueno. Bueno. A prepararse. A prepararse. Uy, cómo va a cobrar. Carlos, ¿le puedes mandar un beso a Romeo Viale que está escuchando el programa? Rome querido. Ajá. Feliz viernes, ¿eh? Vamos con todo. Sí, sí. Estuvo ayer en la cancha. Aguante River. Hoy lo dejamos. ¿Y hoy no fue a la escuela? Y hoy faltó a la escuela. No, pues está con un poquito de fiebre. Ayer tomó frío y la madre y el padre lo autorizamos a quedarse. Y está escuchando el programa. ¿Qué falta tiene, Romeo? No, no. No es faltador. No como el padre. Es mucho menos faltador que el padre. Ya veía por dónde venía. María José Tijerino Zúñiga dice, saludos desde Nicaragua. Excelente programa. Nicaragua y Arevalo, Nicaragua. Desde Nicaragua. Ah, Nicaragua en Cine. Ah, Nicaragua. Muchas gracias. Sí. Jorge dice, estamos acá mirando YouTube, como siempre. Mirta dice, que tengan un lindo fin de a vos, Carlos, y a toda la mesa. Mil cariños. Muy bien. Muchas gracias. Alicia dice, si vamos a putear las Mabeles, también puteamos. ¡Epa! Está bien. No, las Mabeles tienen que manifestar su disgusto con... Banco a las Mabeles. No, está bien. Con educación. Y a veces una buena puteada es irreemplazable. Coincido, Maite. Coincido, Maite. Y a Fontana Rosa. Basada, Maite. María Victoria dice, un gran saludo a vos y a toda la mesa desde Orlando. Los escucho todo el día y repito los pases por YouTube. ¡Ay, qué lindo Orlando! Muy bien. Una cabeza, porfa. Impresionante. No hace falta. Sea feliz, señor. Sí. Andrés dice, buen día, amigos. Saludos desde Viedma. ¿En qué se parece? No. No. ¿Se arrepintió, Carlos? ¿En qué se parece? ¿Qué? ¿No? No, no, no. Ya la cara, no. No, para esta mañana, no. Hola, Carlos, consulta, dice Jorge. ¿Por qué todos los medios de comunicación le pegan a Milay? No le entra ninguna bala al peluca. Jeje. Eso es verdad. Saludos. El próximo martes voy a verte al Politeama. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está vendiendo? Esa obra es extraordinaria. Mario dice, eh... Apa. ¿Qué pasó? Vienen todos muy picanchis. Apa. Hoy fuimos a mover... Dice, hoy fuimos a mover el esqueleto. ¿Fueron a un boliche? No, cambiamos a la abuela de Nicho. Ah, no. Bueno, jefe. No, por favor. Mal, va. Se fue al carajo. Por eso, güey. Humor negro. Qué humor negro. Se fue al carajo, güey. Se intentó alterar. Es muy buen. Es muy buen. Sí. Víctor Hugo Pedroso dice... ¿Cómo? Dos perros que van persiguiendo un taxi. Cuando el taxi para, lo alcanzan. Uno le dice al otro, te dije que ponía libre y no liebre. Ah, ese está muy bien. Es muy bien. Ese, sí. Pero qué nivel, ¿eh? Está muy bien. Ese es muy simpático. Está muy bien. Qué tierno, qué tierno. Sí. Mabel, ¿estás enferma? Te lo pregunto porque vi salir un médico de tu casa esta mañana. Mirá, Nora, ayer por las mañanas yo vi salir un militar de la tuya y no estamos en guerra. Está bien. Muy bien. Está muy bien. No, pero es cada vez mejor, ¿eh? La gente veloz, la gente veloz para responder. Álvaro Aquino también nos manda saludos. Luis Traversa. Martín Garrido dice... Martín Garrido. Tanto tiempo. Dice, saludá por favor a mi tía Loma Morrico. Desde España te escucha. Un abrazo a Lola. Señora Rico. Malardo. Carlos, por favor, tengo que pasar un chivo, si me lo permitís. Es para invitarte a una muestra audiovisual de las artistas de obras Michael Kuhn y Richard Linguis, denominada el arte de Kuhn y Linguis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los de la odisea de Kuhn? Venían más sofisticados, ¿eh? La odisea de Kuhn y Linguis. Mucho mejor, ¿eh? Cuanto menos... Venían más sofisticados. Se perdió la obra, Lupo. ¿Le podés repetir? No, no, no. Ya perdió, perdió. Ya pasó. Si no escuchaste... Ya pasó, ya pasó. Y bueno, eso sí. Después de escucharlo en YouTube, bueno. Claro, repetilo. Ay, no puedo más. Gracias a Gabriel Alejandro, también, que nos manda saludos. Andrés dice, llega el marido de su casa, encuentra a su mujer en la cama y debajo de ella ve a otro hombre escondido. Enfurecido pregunta, ¿qué hace ese hombre bajo la cama? Mirá, mi vida, abajo no sé, pero arriba hace maravilla. Mirá, mi vida, abajo no sé, pero arriba hace maravilla.